Vamos a dar paso al darle la bienvenida al Magíster Guillermo Churuchumbi, quien ya se ha incorporado a este conversatorio. El Magíster Guillermo Churuchumbi estudió Ciencias de la Educación con especialización en pedagogía intercultural por parte de la Universidad Politécnica Salesiana. Terminó su maestría sobre estudios latinoamericanos en relaciones internacionales en la Universidad Antina Simón Bolívar. Ha trabajado como consultor, coordinador y ha brindado asistencia técnica a proyectos sociales de ONGs como UNICEF, Plan Internacional, Fundación CAUJAY. Fue coordinador del equipo asesor para el seguimiento a la Asamblea Nacional Constituyente por parte de la CONAE-ECUARNARI. En el 2014 ganó las elecciones seccionales por votación popular, posicionándose como el primer alcalde indígena del Cantón Cayambe. Actualmente es alcalde reelecto del Cantón Cayambe. Le damos la bienvenida al Magíster Guillermo Churuchumbi. Por favor, estamos listos para escuchar su exposición sobre estudios, sobre el reconocimiento de los territorios y la autoridad comunitaria en la administración del GAD, Intercultural y Plurinacional del municipio de Cayambe. Bienvenido, Magíster. Panelistas, igualmente a los organizadores de este evento, desde la Junta de Protección de Derechos, saludar a la compañera Nina Pacari, igualmente compañero Flores Milo, a Fernando Cahuascango. Tengo entendido también está la vicealcaldesa de Quito, qué gusto que podamos compartir con todos, de verdad. Bueno, por otro lado, yo quisiera que en estos tiempos de pandemia que estamos viviendo, el mundo ha cambiado y vemos que toda la gente tenemos que cambiarnos y vemos que algunas iniciativas, algunas propuestas de los sectores sociales, del movimiento indígena del Ecuador, vemos que son propuestas viables, sostenibles, sustentables, en estos tiempos del coronavirus. Antes de decir Cayambe, decirles rápidamente dónde está ubicado Cayambe, Braulio, no pases, por favor. Cayambe es uno de los ocho cantones pertenecientes a la provincia de Pichincha. Su cabecera cantonal es San Pedro del Cayambe. Estamos ubicados a 2.700 metros sobre el nivel del mar. A Cayambe le consideramos como la tierra de Dolores Cacuango, la tierra del bizcocho, la tierra donde el único nevado está en la latitud 0-0. Y nuestros antepasados hicieron la medición del tiempo, sin que venga la misión geodésica, ni en aquellos tiempos no había ni GPS, pero nuestros antepasados podían medir con precisión el tiempo y el espacio. Actualmente Cayambe cuenta con una población de 107.660 habitantes de acuerdo a la proyección de INEG de 2010. Tiene una extensión de 1.350 kilómetros cuadrados. Podemos decir que el 50% somos indígenas, el 50% de no indígenas. Es un Cayambe productivo, dedicado a la floricultura, la producción de leche, cebollero, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, nosotros desde la alcaldía venimos desarrollando algunos conceptos. Creo que fue muy acertado lo que dijo la doctora Pacari. Los pueblos milenarios, los pueblos indígenas, las nacionalidades de este país tienen su propia forma de entender y comprender el mundo. Para ello, estamos hablando del suma causai o del ayi causai, que significa vivir bien, estar bien, buena convivencia entre las personas y los seres del mundo. En Cayambe, desde el gobierno municipal, ¿qué es lo que nosotros estamos? Hablando del tema de la interculturalidad, hablando del tema de la autoridad comunitaria, pero la autoridad pública. No se olvide, ahí tenemos que hacer una combinación entre lo público y lo comunitario. Estamos viviendo en el Estado plurinacional. Y hablar del Estado plurinacional es respetar a las entidades comunitarias y respetar sus territorios y en coordinación, en cooperación con la gestión pública. Y por otro lado, también tiene que ver todo lo que es el tema de la administración de justicia, ahora que estamos trabajando en el tema de la producción sana y agroecológica, etcétera, etcétera. Para ahorita, avancemos. A los tres días del mes de junio del año 2014, hicimos la primera ordenanza, hicimos la primera ordenanza que cambia el nombre de gobierno autónomo descentralizado municipal del Cantón Cayambe, que tiene que ser intercultural y plurinacional, porque el artículo 1 de la Constitución de la República y la realidad territorial de Cayambe, existen una diversidad de pueblos, no solamente el pueblo Cayambe, sino también el pueblo curuá, los pueblos originarios de la costa ecuatoriana, inclusive en los últimos días por la presencia de la floricultura, están viniendo los hermanos Schuar, vienen los hermanos de la nacionalidad de Chachi, y por lo tanto existe esta diversidad cultural, esta diversidad de nacionalidades, creíamos que la institucionalidad del municipio tiene que responder a esa realidad cultural. cultural. Igualmente, se hizo, bueno, igualmente, se tomó la espiral, que inclusive en la tierra de tránsito de Maguania, está ubicado en la comunidad de La Chimba, y por lo tanto, digamos, hasta el logo, el logo del gobierno municipal, tiene que ver con esa simbología, porque no se olvide que los pueblos indígenas también no solamente somos entes territoriales, tenemos filosofía, tenemos símbolos propios que nacen desde nuestros territorios, que simboliza la cosmovisión muy propia de nuestros pueblos. por otro lado, decirles que en el cantón Cayambe, nosotros trabajamos, no se olvide que existe la confederación del pueblo Cayambe, y por lo tanto, de la mano hemos estado, siendo municipio, nosotros desde la, desde la, desde los espacios de comunicación y coordinación estamos trabajando con el pueblo Cayambe, ellos son los entes de consulta, hay temas que tenemos que consultar a ellos, hay temas que tenemos que coordinar, por más que yo sea indígena, yo no puedo arrogar funciones que no me corresponden, para eso la confederación del pueblo Cayambe tiene sus propias formas, su propia dinámica del cuidado de para de gestión comunitaria del agua, de la producción agroecológica, y por lo tanto, con coordinación de forma horizontal para realizar los trabajos complementarios, por un lado la gestión pública, pero por otro lado la gestión comunitaria. Y, sí, pasemos nomás, por favor. Pasemos, por favor. En estos momentos, para nosotros es fundamental el reconocimiento de la participación. en Cayambe, para la elaboración de los presupuestos, tenemos que contar con la participación de las comunidades, porque hace un momento decía la doctora Pacari, nosotros valoramos, reconocemos lo colectivo. Lo colectivo es el barrio organizado, lo colectivo es la comuna organizada, lo colectivo es la junta de agua potable organizada, lo colectivo también es los actores organizados, es decir, que desde la municipalidad de Cayambe, nosotros trabajamos con los actores organizados para el ejercicio de los derechos colectivos, pero también la participación comunitaria y en una local se reconoce la definición de la gestión. Nosotros en el marco de la plurinacionalidad, igualmente creemos que es importante el trabajo de la justicia ordinaria y de la justicia indígena. En ese contexto en Cayambe hemos tenido una serie de conflictos de propiedad, en este caso por el tema de tierras. Por un lado la familia no puede acceder a la legalización de su tierra, pero por otro lado también los gobiernos municipales, no se olvide que existe el sistema de la contraloría, existe toda una legislación que si es que usted no tiene escrituras o no tiene un título de propiedad a favor de una comunidad o de un barrio, no se puede hacer escrituras. En ese contexto nosotros en las comunidades indígenas para la ejecución de las obras de agua potable, de alcantarillado, de adoquinados o de gestión de casas de gestión o casas comunales que lo llamamos, nosotros aplicamos sentencias indígenas para declarar propiedad comunitaria, ojo, no es propiedad de propiedad pública, es propiedad de uso comunitario y por lo tanto es el ejercicio del derecho colectivo. inmediatamente una vez que realizan la sentencia indígena a través de las comunidades indígenas hacen la sentencia indígena inmediata a otro tema creo que es fundamental el tema de la reafirmación de la identidad como lo veo que están trabajando en Quito, en Quito todo, primero existen comunidades quitucaras y las comunidades quitucaras en los últimos tiempos han decidido autoidentificarse como comunas y por lo tanto esa misma similitud existe en Cayambe desde afuera viéndolo no son comunidades indígenas pero ellos reafirman ser comunidades indígenas por lo tanto hacen el uso de la justicia indígena y por lo tanto hemos respetado sus sentencias indígenas y con aquello podemos legalizar tres cosas por un lado el acceso a la tierra por otro lado la legalización de forma comunitaria pero por otro lado accede a la obra pública del gobierno municipal y para ello inmediatamente se envía a la notaría igualmente en el registro de propiedad existe un libro abierto dedicado para sentencias indígenas igualmente aquí en el municipio tenemos la disposición que en avalúos de catástrofos la dirección de planificación y territorio son quienes levantan el informe para catastrar a realizar los catástrofos de la propiedad comunitaria esa es una experiencia que trabajamos acá y me alegro que se pueda ampliar y multiplicar en el resto del país por otro lado también nosotros trabajamos el tema de los presupuestos participativos como ya decía hace un momento el alcalde nosotros tenemos la dirección de participación ciudadana ni el alcalde ni los concejales ni el vicealcalde no participan en la toma de decisiones o en la priorización de los presupuestos quien decide en la toma de decisiones de los presupuestos participativos eso las comunidades los barrios las juntas de agua potable ellos son los que priorizan si bien es cierto en el territorio existe un sinnúmero de necesidades pero la gente luego de un proceso de debate se discute de cuál es su prioridad y la gente decide en qué invertir cómo invertir y por lo tanto esto garantiza la participación garantiza la soberanía comunitaria garantiza la jurisdicción comunitaria o jurisdicción barrial y esto permite también un proceso de empoderamiento de la obra que la obra no solamente tiene que ser una cuestión del gobierno municipal sino tiene que haber la corresponsabilidad la complementaridad como decía como el principio la reciprocidad es decir que pone el municipio pero que pone también la comunidad o la junta de agua potable o los barrios es decir estos nuevos principios nosotros aplicamos también en la ejecución de las distintas obras por otro lado también acabamos hace poco de aprobar la ordenanza de uso y ocupación del suelo pero para ello tiene que haber planes el uso y ocupación del suelo lastimosamente toda esta organización es de una perspectiva urbana occidental y probablemente esto tiene que ver con unos como se llama estas mediciones que hacen los rangos ya me olvidé pero es un es un método una forma de ubicar que sitios dedicados para las construcciones que sitios dedicados para las industrias que sitios dedicados para la producción del agua que sitios dedicados para para el desarrollo del comercio etcétera pero la pregunta que hacíamos aquella instrumentación sirve para aplicar a las comunidades probablemente no en ese contexto nosotros reconocemos la autoridad comunitaria la jurisdicción comunitaria y lo y es estamos construyendo planes de vida comunitario es decir que la comunidad no el municipio la comunidad tendrá la potestad legislativa la la potestad comunitaria y tendrá toda la autoridad política administrativa legal para definir su plan de vida en que consiste que ese plan de vida significa significa que tiene que ser discutida priorizada aprobada por la asamblea comunitaria y aprobada por la asamblea comunitaria equivale también como una sentencia indígena y por lo tanto ello se debe elevar a conocimiento del consejo no a la aprobación del consejo las líneas generales de la ordenanza de uso y ocupación del suelo aprueba el consejo pero ya va existen los planes comunitarios quienes aprueban los planes comunitarios son las asambleas comunitarias y una vez que se apruebe eleva al consejo técnico para su conocimiento no para aprobación porque ya aprobó la asamblea comunitaria finalmente para terminar también decir que nosotros trabajamos en el tema del fortalecimiento de la gestión comunitaria del agua que es lo que hacemos el gobierno municipal primero hacemos la la priorización la ejecución de las obras pero lo más importante es cómo le damos autoridad a la comunidad y en ese caso en algunas comunidades nosotros estamos haciendo un proceso de reorganización lastimosamente el estado nos ha dividido a las comunidades creando junta de agua potable de riego junta de agua potable de 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 agua sí junta de agua potable junta de agua de riego un comité una asociación el estado ha fragmentado en términos jurídicos en términos administrativos ha fragmentado a la jurisdicción territorial que es lo que estamos haciendo nosotros recuperando la autoridad comunitaria para que la comunidad la asamblea comunitaria sea el ente administrativo claro por supuesto existe la comisión de agua potable la comisión de agua de riego la comisión de deporte pero no existe la personería jurídica es decir en los últimos tiempos estamos con el respaldo del gobierno municipal apoyándoles para que desaparezcan los estatutos jurídicos de junta de agua potable junta de agua de riego y ello transfiera la competencia le dé fuerza a la autoridad comunitaria es decir a la comuna la comuna tenga potestad y competencia en el manejo del deporte en el manejo del agua de riego en el manejo de agua potable en el manejo de su territorio por lo tanto también realiza el manejo de páramos puentes de agua recuperación de quebradas a ello es fortalecer y apoyar la gestión comunitaria hasta ahí pudiera decirle rápidamente lastimosamente el tiempo pasó volando igualmente quería contarles otras experiencias más pero lastimosamente yo creo que puedo decir las más básicas que hemos desarrollado en Cayambe tal vez me faltaría decir el tema de la producción agroecológica que hacemos en Cayambe que es muy fundamental varias ordenanzas casi la mayoría de las ordenanzas no es que solo discuten los técnicos o el vicealcalde o los concejales y el alcalde la mayoría de las ordenanzas hacemos un proceso de consulta un proceso de información de validación de discusión territorial con los actores sociales y me atrevo a decir por ejemplo una de las ordenanzas que nosotros aprobamos hace dos años la ordenanza para el uso de ocupación pública y promoción de la agroecología quienes decidieron en esa ordenanza el 99% de esa ordenanza quienes decidieron discutieron fueron las productoras agroecológicas una vez que ellas discutieron nosotros organizamos un poco la información tal y cual que propusieron la ordenanza de agroecología nosotros aprobamos en el consejo municipal me atrevo a decir que el 98 el 99% de esos de sus contenidos propuestos por las productoras aprobamos en el consejo municipal esto significa construir un nuevo modelo de democracia desde la horizontalidad construir un nuevo modelo de democracia desde la complementaridad inclusive en estos tiempos de pandemia nosotros hemos aplicado el tema de los controles comunitarios al inicio tuvimos problemas con la policía probablemente ellos no entienden o desconocen disculpe valga la redundancia desconocen del del mundo comunitario en estos momentos en cayambe 132 controles comunitarios entre controles comunitarios me refiero también barriales y de las comunidades y con ello hemos logrado bajar los niveles de contagio del COVID-19 así es que para nosotros en cayambe es fundamental la participación comunitaria la decisión comunitaria la autoridad comunitaria el territorio comunitario como un ejercicio de la plurinacionalidad como un ejercicio del derecho colectivo puesto que eso ya está constitucionalizado lastimosamente a veces queda en letra muerta eso es importante la plurinacionalidad la interculturalidad la aplicación de los derechos colectivos es posible también viabilizar a nivel urbano y es importante viabilizar a nivel el de la ruralidad es importante viabilizar en pleno en la ciudad de Quito también es viable entendiéndole desde una perspectiva de política pública pero con enfoque intercultural y plurinacional muchísimas gracias y mil disculpas por el tema de que la conexión no fue tan apropiada pero muchísimas gracias a todos y estamos igualmente para seguir conversando y y y y y Gracias por ver el video.